Puedo ver lo que has hecho Obrazo yo de tus manos Tu salvación me has regalado Has borrado mi pasado El autor de vida eres tú Lleno de amor y gracia eres tú Eres luz a mi camino Eres Dios me regocijo en ti Mi razón de vivir Mi razón de gozar Eres tú, Cristo eres tú Mi razón de vivir Mi razón de adorar Eres tú, Cristo eres tú El autor de vida eres tú Lleno de amor y gracia eres tú Eres luz a mi camino Eres Dios me regocijo en ti Mi razón de vivir Mi razón de gozar Eres tú, Cristo eres tú Mi razón de vivir Mi razón de adorar Eres tú, Cristo eres tú Mi razón de adorar Eres tú, Cristo eres tú Mi razón de adorar Eres tú, Cristo eres tú Tengo la victoria, me regocijo en ti, Dios Mi razón de vivir, mi razón de adorar Eres tú, Cristo eres tú Mi razón de vivir, mi razón de adorar Eres tú, Cristo eres tú